Vamos cerrando un poquito, sería genial. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, claro, dónde deberíamos lanzarlo. Por ejemplo, todos los alistanistas no se pueden proyectar en un radio. A ver, es porque necesitan fantástica la presencia. Por ejemplo, las lechugas, ya se han metido la posibilidad, entonces el espacio este que tenemos es bastante pequeño aquí mismo podríamos estar, no habría ningún problema. Luego, por ejemplo, si esto lo llegamos de tierra, aquí podríamos poner tanto los pimientos como los tomates, los tomates que no. Las raíces suelen tirar hacia abajo. El tomate, yo probé unos tomates que se hayan metido, ¿eso es suficiente para plantarlo ahora? ¿Para qué? Para el tomate que se hayan metido, tengo que descartarlo ahora. Para trasplantarlo, lo que me está marcando es el perfecto. Es una cosa así, profunda, ¿no? O sea, no hace falta que sea largo, sino que sea profundo. Claro, claro. De todos modos, solo plantaría una, ¿no? En el momento, obviamente, lo que quiero ver es cómo en la que pasa, cómo se da, si funciona bien con la chicharranza. También, igual que es importante la posibilidad, también la intensidad que se practica. Pues a veces, cogemos y ahora mismo la vemos. De todas formas, el tomate, cuanto más son, mejor así. Ahora mismo. Aunque sea tragático, es que sea el chicharrante, eso es que me quema todo. Entonces, quiero ver si, a ver, si aguanta y luego ya voy comprando. No se va a aguantar. No hay casi que se va a aguantar, de hecho. Luego, en el futuro, lo que tienes que ver es que me quema el sol. El problema es la media tarde, ¿no? No se va a aguantar. Por eso el riego, no se puede ver cómo se iba a hacer junto con la época, en el momento justo donde llega el sol. Pero lo que hace es que te quema la hoja. Claro, tiene que hacerlo incluso por la tarde y tarde de la mañana, porque ya allí muestra las mañanas. A las 10 de la mañana, hace un caro impresionante. A las 10 de la mañana, hace un caro impresionante. Muy bien.